Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio, estamos en el día 3 de este reto, hoy nos toca algo que nos encanta, piernita enfocada, adivinen, adivinen, en cuádriceps, sé que todas queremos y todas unas piernas bien fortalecidas, bien bonitas, bien definidas, entonces esta rutina va en el reto para que ustedes se motiven y para que tengamos todos y todas el cuerpo de playa que todos queremos. Los que no han iniciado este reto, yo los invito para que inicien este reto conmigo, son 10 días de entrenamiento y ustedes pueden volver a repetir este entreno para que ustedes vean los resultados que tanto quieren. Vámonos con esta rutina. Bueno, entonces iniciamos con este previo calentamiento, vamos a hacer sentadillas así como la están viendo, 20 repeticiones, esto es para empezar a estimular esas piernitas. Luego pasamos a hacer con esta barrita que ven acá, de este no requieren muchísimo peso, es poquito peso, es como para que se activen y fortalezcan también la parte lumbar, entonces hacen también 20 repeticiones. Luego se ponen esa barrita en la parte de atrás así como la están viendo y se van hacia adelante y arriba, contraen fuerza y fortalecimiento en esa espalda para cuando estemos haciendo los ejercicios no suframos ninguna lesión y no nos esté doliendo. Entonces primero fortalecer esa parte, así hacemos 3 veces estos movimientos de 20 repeticiones. Empezamos con el primer ejercicio, lo vamos a hacer en B-serie, empezamos aquí en extensión, van a colocar un peso que ustedes dominen, hacen 10 repeticiones, que van a hacer, suben, contraen un poquito y bajan súper lento, así hacen 10 repeticiones. Luego quitan peso para que ustedes puedan mover a una pierna y hacen 5 repeticiones igual, contracción arriba, bajan súper lento, casi chocando el disco, suben y contracción, hacen 5 repeticiones por una pierna y cambiamos a la otra pierna igual, 5 repeticiones. Luego colocamos nuevamente el peso con el que empezamos. Y hacemos 5 a 8 repeticiones igual, movimiento controlado, haciendo la pequeña contracción arriba, más o menos son 2 segundos y bajan súper lento. La idea es concentración en este músculo. La combinación del siguiente ejercicio lo vamos a hacer con esta banda elástica y hacemos 15 repeticiones igual, una sentadilla va al ancho de nuestros hombros y los pies los van a separar un poquito en diagonal, pero algo muy mínimo para que el enfoque sea bastante en los cuádriceps. Entonces bajan súper lento, sacan el glúteo, postura de esa espalda súper recta y arriba hacen la pequeña contracción sin estirar totalmente la rodilla. Bajan nuevamente lento y suben y hacen pequeña contracción. Así hacen 15 repeticiones. Entonces este primer ejercicio va a ser la combinación. En total hacen 4 biselios. Y luego pasamos a nuestro segundo ejercicio que es hack de brazo, el peso que ustedes puedan dominar. Posición de los pies así como lo están viendo. Igual al ancho de nuestra espalda, al ancho de nuestros hombros y abren un poquito la punta. Inhalan, bajan, contraen bien el abdomen, espalda súper recta, pegada bien al espaldar y arriba hacen la pequeña contracción. Nuevamente bajan, lento y arriba pequeña contracción. Así se hacen 15 repeticiones en total. Y luego pasamos a combinar este ejercicio con la barra, con las manos totalmente estiradas. Igual, excelente postura en la espalda, fuerza en los glúteos para un excelente equilibrio. Y vamos a bajar, así. Bajan lento y arriba, pequeña contracción. 4 biselios de 15 repeticiones en hack y 15 repeticiones aquí con la barra como lo están viendo. Y luego pasamos a nuestro último ejercicio, también trabajando en Biserie. Peso que ustedes quieran, sin perder técnica siempre. La sentadilla frontal sí lo recomiendo que lo trabajen con un poquito menos de peso, Porque es un ejercicio que requiere bastante fortalecimiento en la espalda Nada de irse hacia adelante Los pies van al ancho de nuestros hombros Un poquito abiertico Las puntas de los pies Y van a bajar Controlando ese movimiento La barra en los hombros De la mejor manera que ustedes la puedan trabajar Hacen 15 repeticiones Luego si quieren subirle peso Le pueden subir para que trabajen sentadillas con la barra en la parte de atrás 15 sentadillas Igual Entonces en este caso yo coloqué este banquito pequeñito Es una tablita que hay acá en el gimnasio Ustedes la pueden colocar en el talón Eso hace que la fuerza se vaya en los cuadros Lento sacan el glúteo Espalda recta Y arriba pequeña contracción Así lo vamos a hacer 15 veces 4 viserios de este movimiento Así como ustedes lo vieron Bueno mis chicos y chicas cuerpo 10 Esta ha sido toda la rutina Es una rutina súper dura Hay que terminar o complementar con los 30 minutos de cardio Háganlo así como yo lo estoy haciendo Esta es la clave del reto Esto ha sido toda la rutina Espero que hagan esa rutina así como yo se las compartí Que compartan este video Y que me digan ahorita Rutina terminada del día 3 de este reto cuerpo de playa Y si son nuevos en este canal yo los invito para que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan este reto Sean los primeros en recibir este video Y sigamos con el reto Les mando un beso Un abrazo Mil bendiciones Y nos vemos en el siguiente video Recuerden dejarme su like Besitos Chau 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 Gracias.